Hola que tal gente de YouTube, les traigo un nuevo video, en esta ocasión les traigo la solución y el análisis a estas dos cartas que salieron que se llaman Masuaku y Treseguet Sumer Hit Shutdown Es uno de esos SBCs en los que si ganan Masuaku le suben la media, o sea le pueden subir, le suben 3 puntos, si empata el equipo de Masuaku le suben 1 punto a cada quien Y si ganan el equipo de Treseguet le suben 3 puntos a Treseguet, similar a lo de Vini y todo ese tipo de cartas Decir primero que nada que este es un formato nuevo de video ya que les voy a traer los dos soluciones, los dos análisis en el mismo video Al final vamos a abrir aparte un Tots, así que ustedes pueden decirme si les gusta más este tipo de videos en el mismo video Traigo todo lo que salió ese día, la solución y todo, o si les gusta que los traiga separados para que así si lo quieren ver algún otro día o tal Este, puedan ver solo el video de ese jugador, ustedes diganme como les gusta más, me serviría muchísimo si me dicen como les gustaría a ustedes más que les traiga estos videos Y pues vamos a comenzar con este Masuaku que yo lo recomiendo si o si, porque, bueno no si o si, lo recomiendo porque vale 60.000 monedas Es un media 92 que vale 60.000 monedas, creo que es de los más baratos por media, aunque están baratos ahorita las medias Bueno ya no, era, oh ya están en 30.000 monedas los media 92, ojito Bueno, era, podría ser, pero igual es un lateral izquierdo, yo lo recomiendo para los que son Premier y no les alcanza para Robertson Hazte los sí o sí, porque vale 60.000 monedas, 4 de skills, zurdo por banda izquierda está bien Buen ritmo, tiro pues aceptable pero para un lateral no importa mucho Buen pase, buen regate, aunque puede ser otra vez un poquito, a veces lo puede sentir un poquito tosco Porque le falta un poco pero es buen regate, defensa cumplidora, bien, o sea buena defensa de hecho Buena fuerza, buena agresividad, me parece que es un lateral más que cumplidor y más que perfecto para la Premier Me parece que es mejor por stats por lo menos que Ricardo Pereira y que este Robertson seguramente no Pero este Robertson es más caro, así que si tienes Premier y no te alcanza para Robertson, hazte este Masuaku sí o sí Una opción que vería también similar a este Masuaku Steyes, que es un lateralazo brutal Que también si lo vemos en stats, no es más ágil y tal, pero su lateral King Game va muy bien por su físico Vamos ahora a Terceguet, Terceguet para mí sorprendentemente, bueno, antes el estilo de química que yo le pondría a este Masuaku Es sombra o algo para subir la defensa y el regate Sombra se la pondría para maximizar el ritmo y la defensa, que yo le uso poner sombra a casi todas en mi línea defensiva Pero si no le pondría motor tal vez a esta carta Luego, Terceguet, este Terceguet vale 128.000 monedas en Xbox y 120.000 en Play Tiene 5 y 5, 5 skills, 5 de pie débil, elevado a medio, para un extremo está bastante bien esas sub-board rates Tiene con estilo y tiro con el pie exterior, que este año son muy buenos Esta carta, por las monedas que valen, me parece espectacular ¿Por qué? Porque tiene buen ritmo, buen tiro, buen pase Le falta el posicionamiento de ataque, pero está muy bien para un extremo C86 Buen regate, aunque le falte balance, pero eso se puede arreglar con un motor Que igual no le ocupa subir esta carta mucho al ritmo, puedes poner motor y ya Y buena fuerza aparte, me parece una carta bastante buena La veo bastante bien por ese precio gente, 120.000 monedas Me parece muy buen precio por esta carta, para los que usan Premier Incluso yo lo vería usándolo in-game de media punta tal vez, o algo así Porque, ¿qué cartas tenemos mejores que este? Están nada más Mane y Son Estas dos cartas valen una millonada Bueno, una millonada, pero valen mucho más que Terceguet Y ninguno de los dos tiene 5 skills Así que si te gusta hacer skills, pues Terceguet te va a venir perfecto Este Son tiene 5 de pie débil Pero aún así me parece que el... O sea, obviamente este Son es mejor que Terceguet Pero me parece que para la gente que le gusta hacer skills, este Terceguet le va a venir muy bien Y este Mane también va muy bien, pero pues tiene 4-4 Y una opción barata es Terrafa Que va muy bien como extremo, es muy rápido, muy ágil Y siempre que busquen algún extremo o algo así Yo recomiendo ser Rafa porque es buena carta como extremo Es un extremo en toda regla Terceguet la verdad me sorprende, es bastante bueno Por stats, yo le pondría simplemente algo para subirle tal vez el... El... La agilidad y eso Porque le falta un poco de balance y reacciones Le pondríamos toda esta carta Para subirle eso Y prácticamente Quedaría con... Con un balance de 94 Que ya está mucho mejor Quedaría con una reacción de 87 Que ya está mejor Y quedaría con un control de balón de 98 O sea, quedaría bastante bien ya la carta Y pues una vez dicho esto La verdad las dos cartas me parecen bastante buenas Bastante interesantes Para usarlas de titular en un equipo Me parece que valen la pena hacerlas Si las voy a usar de titular, ojo Y pues vamos a ver la solución Bueno, aquí estamos ahora sí que Con las dos soluciones a la vez Vamos a empezar por la de Masuaku Que vale, como mencioné 60.000 en Xbox 58.000 en Play Pide nada más valor 183 El tema con este equipo es la química Pero yo creo que si te hace algunas mejoras Puedes tratar de hacerlo con intransferibles Aunque lo que menciono Lo difícil en este equipo es la química Porque pide muchísima química 80 es demasiado Pero pues bueno Vamos a comenzar con esta solución que yo elabore Que casi ya se importaría 4.200 en Xbox 4.400 en Play André Elmeida Lateral Derecho 3.400 en Xbox 3.600 en Play Rubén Díaz Primer Central 1.000 en Xbox 1.900 en Play Bruno Bahía Segundo Central 850 en Xbox 1.000 en Play Miranda Lateral Izquierda 4.800 en Xbox 4.400 en Play Danilo Pereira Primer contención 6.000 monedas en ambas consolas El otro es Fabinho 11.500 en ambas consolas Pizzi Medio por derecha 8.800 en Xbox 7.500 en Play Rafinha 2.100 en Xbox 1.700 en Play Paulinho 11.750 en ambas consolas Y Oscar de delantero 5.500 en Xbox Y 4.300 en Play Vamos a pasar a la siguiente Al siguiente jugador Que es este Mahmoud Hassan E3 Seget Esta vale un poquito más cara Porque pide valoración de 86 Pero pide 50 de Kimmink Así que te lo puede hacer Como bastantes intransferibles Vale 128.000 en Xbox Y 126.000 en Play Pero te puedes ahorrar Este jugador Este jugador Y este jugador Que entre los tres Suman unas 90.000 monedas Así que te puede salir Bastante barato Si es que tienen medias altas Así que bueno Vamos a empezar en portería Costil 800 en Xbox 1.600 en Play Mariano lateral derecho 29.500 en ambas consolas Capoe Primer central 1.000 en Xbox 1.800 en Play En Sunsea 1.100 en Xbox 1.000 en Play Anselmo 30.000 en Xbox 27.000 en Play Contención Bacayoko 1.200 en Xbox 1.400 en Play Campaña 1.200 en Xbox 4.900 en Play Este Charles Aranguis 15.500 en Xbox 11.750 en Play Guerreiro Medio por izquierda 20.000 en Xbox 18.000 en Play Carlos Soler 1.300 en Xbox 800 en Play Y Slimani 27.000 en Xbox Y 29.500 en Play Y con esto Completamos el SDC Y pues para despedirnos Vamos a abrir un sobre De Tots Ultimate A ver que nos toca Ya estamos aquí En la cuenta de su carita Que nos la presto Para abrir Estos jugadores De Son dos packs De hecho Pensé que iba a ser uno Del Team of the Week Team of the Week Team of the Season Así que vamos a empezar Por el de la derecha Sabemos que aquí Puede salir Tots De cualquier tipo Incluso ya sea De los De ligas inferiores No sé Segunda de Inglaterra Cuarta de Inglaterra Algo así O puede salirte Algo como un Mbappé O algo así O sea Estos sobres Hay probabilidad Muy baja De que toque algo bueno Este Como aquí Cup Miners Honestamente No está tan mal Porque es 1.88 O sea Para mí cualquiera De estos Que sea 1.88 Está bien Porque Dasme hasta Valoración 82 Para 1.88 Se me hace bien Vamos a ver el último Y con esto Despedimos Así que dejen su like Comenten y nos cuelan Se parece Teniendo más videos No olviden De inscribirme en Twitter Que está en la descripción Y en Twitch Que también Está en la descripción Que me ayudaría muchísimo Y díganme en los comentarios Si les gusta más Que les traiga los videos Así como este Este de hoy Un poquito Tal vez más largos Pero que abarco Todo lo que salió en el día Con todo su solución Y todo Y tal vez abrimos Uno que otro pack O cosas así Cosas Videos en plan Más de Shield Uff Pensé que iba a ser Modric Pero recuerde que Modric no tiene Tots No está mal este Kovacic Muy 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 bien este Kovacic De hecho Lo más está bastante bien Es mejor que el Fernandinho Que salió ayer Así que Este Kovacic Yo lo firmaba en HD En 4K 720.080p Pues Gracias por ver este video Y hasta la próxima ¡Gracias!